hola amigos y seguidores de autos de primera hoy tenemos un primer contacto que ustedes seguramente están esperando y aquí tengo las llaves de la nueva generación de la renault duster que están viendo ahí en este momento la completamente renovada totalmente actualizada esta es una nueva generación es un modelo completamente diferente al modelo que ya conocíamos y que duró nueve años en el mercado recuerden que este producto se lanzó por allá en el año 2012 en colombia de hecho se han construido o se han fabricado se han ensamblado más de 260 mil unidades en la planta de reno sofasa en envigado y se han exportado alrededor de unas 170 mil unidades a 13 países o mercados diferentes llega completamente renovada como les contaba anteriormente en seis versiones diferentes que ofrece pues cambios exteriores importantes en todo el vehículo por ejemplo la parte de atrás ahora la vamos a identificar muy fácilmente por este nuevo diseño de los stops con una cruz en la mitad y que son en led dependiendo la versión pues vamos a encontrar rines de 16 o 17 pulgadas aquí estamos viendo los rines de la versión más equipada la outsider que son bitono diamantados se destaca por ejemplo por este diseño con el emblema de all wheel drive porque vamos a tener opciones 4x2 y 4x4 como pueden ver el diseño es robusto en el frente de las luces son halógenas y ahora las vamos a identificar por las luces diurnas en forma de ser muy fácilmente esta es una camioneta subcompacta que mide más o menos 4.3 metros de largo importante la altura al piso es de 20.8 centímetros y para los más aventureros el dato de el ángulo de ataque es de 31 grados que es digamos la capacidad que tiene de entrar a terrenos difíciles en la parte de adelante y el ángulo de salida es de 33 grados acá en la parte de atrás la capacidad del baúl pues va a variar dependiendo de la versión tenemos un muy buen espacio de 475 litros en la versión 4x2 y de 400 litros en la versión 4x4 al interior pues vamos a encontrar la llanta de repuesto que es del mismo tamaño que usa el vehículo otro dato importante es que esta camioneta va a pesar entre 1.7 y 1.9 toneladas según la versión ese es el peso bruto vehicular ahora voy a mostrarles el interior que también cambió completamente ahora ofrece un diseño de las sillas en una cojinería en tela pues con muy buenos acabados y terminaciones tenemos un nuevo volante con mandos dependiendo de las versiones también el computador de a bordo es completamente diferente la pantalla central o la central multimedia que se llama Easy Link tiene conectividad Mirror Link o sea podemos reflejar algunas aplicaciones del celular y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto en cuanto a seguridad trae asistente arranque en pendientes más el control de descenso y el control de estabilidad ESP solo trae dos airbags en todas las versiones con frenos ABS el sistema ISOFIX para el anclaje de las sillas de los niños y la carrocería ha sido reforzada todo esto que les he contado hizo que lograra 4 estrellas en las pruebas de Latin Encom en cuanto a los motores aquí encontramos una de las grandes novedades que ofrece la nueva generación de la Duster ya que vamos a tener dos opciones de motores el 1.6 litros aspirado que desarrolla 114 caballos de potencia y 156 Nm de torque pero la gran novedad es el nuevo motor de 1.3 litros turbo de 4 cilindros que desarrolla 154 caballos de potencia y 270 Nm de torque el motor aspirado va a estar acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades y el motor turbo va a estar acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades o una CVT que simula 8 cambios en modo automático y 7 en modo manual las versiones 4x4 tendrán el modo de manejo 2WD o sea tracción delantera modo automático o el modo de bloqueo que es 50% tracción a las ruedas delanteras y el otro 50% a las ruedas de atrás todas las versiones van equipadas con dirección asistida eléctricamente ahora les voy a hablar de los precios de lanzamiento que va a tener la segunda generación de la Renault Duster en Colombia la versión de entrada la Zen 1.6 litros mecánica va a tener un precio de 59.900.000 pesos después sigue la Intense 1.6 mecánica esa va a tener un precio de 68.500.000 pesos después sigue la Zen Plus de 1.3 litros turbo con caja CVT esa va a tener un precio de 74.850.000 pesos más arriba está la Intense 1.3 litros turbo también con caja CVT esa va a tener un precio de 77.350.000 pesos y las versiones tope o sea la Intense también con motor turbo mecánica 4x4 va a tener un precio de 79.650.000 pesos esa es la que vimos la mayoría de tomas en este video y la tope de gama va a ser la Outsider con motor 1.3 litros turbo mecánica y tracción 4x4 esa va a tener un precio de lanzamiento de 81.850.000 pesos Renault tendrá una serie de accesorios para mejorar la apariencia la protección, el equipamiento y la tecnología de la nueva Duster espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la Renault Duster seguramente más adelante tendré la oportunidad de hacer una prueba reseña mucho más completa contándoles más detalles de este vehículo y también su desempeño y como siempre los invito para que se suscriban al canal le den like y compartan nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!